¿Dónde está la gente de Guatemala? Guatemala que también se sigue moviendo, bastante importante, se sigue moviendo, se sigue moviendo, Guatemala, la selección de Guatemala también está buscando ritmo, recuerda que está en el grupo D, está con Canadá, posiblemente Surinam y Cuba, el del uniforme bonito. Me encantó el uniforme de Cuba. Va a tener partido la selección de Guatemala preparándose para la Copa Oro. Tres amistosos para llegar en forma, para buscar ese cupo. Ok. Ok. Fogueo con equipos realmente de peso. La información está y sacando de Fútbol Centroamérica y el periodista es Maximiliano Mancini. Van a realizar una gira en Estados Unidos, Guatemala. Tres fogueos de peso. Prácticamente en una misma semana. Y esos partidos que va a tener Luis Fernando Tejna sería domingo 11 de junio en San José, California. Contra Trinidad y Tobago, caribeño. Atención, caribeño, atención, caribeño. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica sería el siguiente rival. Costa Rica. El jueves 15 en Carson, California, el 15 de junio en junio. Y el tercer partido, según la información que nos manda Fútbol de Centroamérica para Guatemala, preparándose para esa Copa Oro sería contra Venezuela el 18 de junio en Conérico. Van a aprovechar esa semana para jugar, para buscar partido, para buscar ritmo y a ver si tiene la capacidad Guatemala de dar la sorpresa, el golpe sobre la mesa y hacer lo que yo deseo que le ganen a Canadá. Pero realmente lo que tienen que hacer de cierta manera es primero pensar en clasificar, clasificar. Así que me parece muy buena la iniciativa de Guatemala con estos partidos. Pensar en buscar el ritmo. Creo que el proyecto de Guatemala, ya lo he dicho, es un proyecto que ya en la Copa Oro, a mi opinión, mi criterio, mi forma de ver las cosas, que no es una forma de ver perfecta. Ya Guatemala tiene que dar un paso adelante con este proceso de Tena y creo que la Copa Oro es un momento ideal, ideal para que se comience a ver ese trabajo de tener un técnico con el nivel de Tena. No es que quiera meter presión, pero hay una realidad, es que Guatemala poco a poco ha tratado de buscar el equipo, ha tratado de buscar la idea, pero todavía no se ve el proyecto confirmado. Se ve que todavía está aprobando algunos jugadores y sé que es difícil, que probablemente venga un técnico con otra mentalidad, con otra situación, con otra forma de ver. Pero si ha tenido bastante tiempo Tena, de por lo menos ya encontrar un equipo base y que le puedan responder en la cancha. No sé si a la Copa Oro va a jugar Ordóñez, crea mucha ilusión ver a Ordóñez con la selección mayor. Puede ser y puede ser una dinámica muy interesante para Guatemala. Esperemos que el tema del chico Herrera ya esté resuelto por Santa María, esté resuelto el tema del chico Herrera, que puede también ayudar muchísimo a la selección de Guatemala. Guatemala, sin embargo, sin embargo, ya es el momento de que Guatemala comience a experimentar las posiciones en CONCACAF. que había una vez una sanción. Una sanción. que llevó a Guatemala al infierno de la suspensión donde no podía jugar. Claro que se le da su cabela, pero ya es hora también de que el proceso hay que exigirle. Yo soy yo quisiera ver al equipo de Tena demostrando, haciendo grandes partidos y que ya Guatemala entienda de que su posición en CONCACAF es de Liga A dejar las excusas a un lado, dejar de sentir incluso a veces hasta lástima. Porque la proyección y la inversión incluso que está haciendo con un cuerpo técnico como tener a Atena es para conseguir cosas grandes. Luis Fernando Tena es un gran técnico, ha ganado cosas importantes en situaciones difíciles y ya es el momento de llevar a Guatemala a ese nivel. Y creo que la Copa de la Copa de Oro hay que verlo. Por ende, estos partidos con Trinidad y Tobago, Costa Rica y Venezuela, que ya se está filtrando a mera confirmación, pueden ayudar a que Tena siga habiendo. Pero ya en Copa Oro hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar, re, sul, así que bueno le deseamos lo mejor como siempre a esa tierra de guatemala espero un día estar en antigua que me dieron que un país de rumba rumba fiesta fiesta una ciudad yo le digo a una amistad de guatemala que obviamente yo tengo antes de me que 3 incluso que tengo invitaciones de ir a antigua y la tenía pendiente de ir y yo quiere estar en un lugar colonial lugar histórico me gusta porque a mí me gusta panamá cuando amas casco viejo y se no 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 también antigua se forma la ponchera en la noche entonces ve con todo por sabe así que bueno saludos siempre a comida guatemala y gracias por el apoyo que le dan a este canal donde debatimos donde a veces no no hacemos de porrita sé que a veces no le gusta nuestro comentario por eso se trata no de que podamos debatir sin faltar no el respeto donde su opinión es tan valiosa como la mía por eso este canal se llama me que 3 fe del de por si que vamos con todo guatemala gente me voy pues dos minutos para que hagan preguntas de lo que sea hoy ha sido como que bueno el podcast no me sentí solo no me sentí solo creo que ustedes se comportaron a la altura va mi aplauso para ustedes mi aplauso para ustedes